Hola amigos, amigas, ¿cómo se encuentran? Nosotros también como ustedes atentos a toda la información que surja de Turquía y muy contentos de saludarlos. El día de hoy vamos a hablar de uno de los íconos más antiguos de Estambul que justamente estamos viendo ahorita que está sufriendo cambios importantes, pero vamos a hablar un poquito acerca de su historia y es que alrededor de esta torre hay un misterio y este misterio se encuentra en medio del mar en una zona rocosa muy próxima a la orilla y sí, estamos hablando de la Torre de la Doncella que se le conoce en turco como Kiskulasi o la Torre de Leandro más conocida decíamos por los turcos como la Torre de la Chica, aunque en español se traduce como la Torre de la Doncella y esto, bueno, le da otra cualidad. La luz de su faro ilumina el puerto de Estambul y aporta de noche una verdadera metáfora a todo el Bósforo además un plus de belleza y encanto que nadie que visite Estambul se puede perder. Incluso cuando googlemos a Estambul siempre nos van a aparecer imágenes de día y de noche de este lugar tan importante imprescindible sobre todo para aquellos románticos y para los interesados en la historia de este país. Se dice que, bueno, la Torre de la Doncella se construyó en el año 1110 por el emperador Alejo I que primero construyó una torre de madera rodeada de un muro de piedra que estaba unida por una cadena de hierro a otro edificio de la costa europea de Constantinopla. Dicha torre también estaba conectada con la costa asiática mediante una muralla y hoy todavía se puede ver un poco de esos restos, es decir, que estaba en medio de Europa y de Asia. Conocida también como Torre de Leandro al relacionarse con la leyenda de Ero y Leandro, este lugar quedó destruido por un terremoto que tuvo lugar en 1509 y tras su reconstrucción se incendió otra vez en 1721. Desde entonces se ha utilizado como faro, aunque después de 1829 la torre fue usada como un hospital de cuarentena, también fue aduana, casa de retiro de oficiales turcos y estación de radio, además de cuartel. La última restauración de la torre tuvo lugar en 1998 para rodar allí la película de James Bond El mundo no es suficiente o El mundo nunca es suficiente. Y tras el terremoto de 1999 se reforzó con una estructura de acero para evitar daños en la edificación. Sin embargo, amigos, en este 2022 se tuvo otra vez que derruir una parte ante la estructura tan débil que amenaza a caer si se da un temblor. En la actualidad la Torre de la Doncella alberga pues lo que fue una peculiar cafetería en su parte más elevada porque tiene tiempo cerrada, sobre todo después de la pandemia, así como un restaurante en la primera planta que brindaba de verdad una excelente vista hacia el perfil de la vieja Constantinopla. También se encontraba una tienda de souvenirs y bueno, pues al visitar la torre se podía ver el ferry y realmente era una escapada turística súper romántica y linda. Además de que sobre la torre surgen todo tipo de leyendas maravillosas y sin duda le da a uno una de las increíbles vistas de 360 grados de la ciudad. Una cosa interesante es que la torre apareció en el reverso de los billetes de 10 de las liras turcas que circularon entre 1966 y 1981. Siempre se puede ver a esta torre maravillosa con una especie de casitas abajo y las mezquitas de fondo y por supuesto las gaviotas siempre volando alrededor. Dentro de las leyendas sobre el origen de la torre de la Doncella de Estambul, la más popular que por eso también le da nombre, dice que un emperador tenía una hija muy amada a la que un oráculo vaticinó que moriría a causa de una serpiente cuando cumpliera 18 años. El emperador, para impedir la profecía, como ya acostumbraban sus antecesores, si hablamos nosotros, ¿verdad?, de todos esos mitos que hablaban de evitar que algo ocurriera, ¿verdad?, metiendo la mano. Bueno, pues el emperador, para no lograr que se cumpliera, construyó esta torre en medio del Bósforo con el fin de que su hija permaneciera allí a salvo, lejos de todos, sin contacto. Sin embargo, pues, ¿qué creen que pasó? Justo cuando celebraba su mayoría de edad, el propio emperador le regaló una canasta de frutas exóticas para festejar que había sido capaz de romper la profecía. Sin embargo, al coger la cesta, pues sí, una pequeña serpiente que se escondía entre la fruta atacó a la princesa y ésta murió en los brazos de su padre. El nombre de la torre Leandro de Estambul o de Leandro de Estambul tiene su origen en otra leyenda vinculada, en este caso, al mito griego de Ero y Leandro. Ero era una sacerdotisa de Afrodita que vivía en una torre en los Dardanelos y Leandro, un joven que se enamoró de ella perdidamente y cruzaba todas las noches el mar para estar con su amada. Para guiarlo mejor, Ero encendía una lámpara sobre la torre cada noche. El amor se prolongó durante todo un verano, pero al llegar el invierno, una terrible tormenta sacudió un día a Leandro y el viento apagó la luz de la torre, por lo que el joven se perdió y se ahogó. Al saber lo sucedido, Ero, en verdad rota de dolor, se tiró de la torre y falleció. Estas dos historias, amigos, estas dos leyendas, bueno, un mito y el otro posiblemente también un mito, bueno, pues siempre están ahí presentes cuando vamos en el ferry y nos van contando, ¿verdad?, pues de qué se trata ese lugar. Desde el puerto de Estambul sale, como mencionamos, este barquito que llega a pocos minutos hasta la torre de la doncella. El precio del trayecto puede ser bastante económico, es muy largo en comparación. Si ustedes quieren cruzar todo el Bósforo para llegar pronto a un lugar, pues es mejor tomar el metro, ¿verdad? Pero si quieren disfrutar de un paisaje inigualable, hay que tomar un ferry, tomarse un tecito, un cimit y contemplar la belleza del mar. Hay muchas empresas privadas que ponen a su disposición pequeños barquitos para los turistas y por un módico precio también hacen parada en la torre de la doncella. Bueno, hacían parada, ¿verdad?, sobre todo hablando de tiempos antes de la pandemia. Lo que sí es que desde las 10 de la mañana hasta las 6, pues los ferries totalmente llenos de turistas y de gente que iba a trabajar o que va a trabajar a un lado, ya sea Europa o Asia, pues salen periódicamente del muelle de Cabatás y de Uskudar en dirección a la torre de la doncella. Así que amigos, ojalá que pronto, después de estas remodelaciones importantes que le van a hacer a la torre, ojalá, pues, acabe el año, ¿verdad?, con una buena noticia o que el próximo inicie y se vuelvan a dar ahí las actividades como antes, que regrese el restaurante, la cafetería, la tienda de souvenirs y sobre todo esa hermosa vista que Ero o que la hija del emperador que falleció allí, pues pueda darse así como todas las fantasías de aquellos románticos, ¿verdad?, que todavía sueñan con ver ese mar maravilloso azul a veces y otras veces muy oscuro, ¿verdad?, entre dos ciudades que realmente son una, porque estamos hablando de una Estambul en Europa y de otra en Asia. En fin, amigos, pues cuídense mucho. Ojalá les haya gustado este video. Les dejamos un gran saludo. Nos vemos pronto. Son Regurus Shurus. Hasta luego.